hola mis hermosas creadoras como están amigas hoy vamos a bordar una galletita jengibre y vamos a hacer una puntada muy fácil vamos a comenzar en esta línea yo ya hice digamos el remarcado y vamos a meter la aguja acá ahí en la línea no la sacamos toda la aguja agarramos el hilo que queda como pegada a la tela y pasamos por abajo de la aguja ahí y jalamos ahí está nuestra primer puntada luego no metemos la aguja en el huequito que queda sino que vamos a meter la aguja al ladito de donde hemos hecho nuestra puntada metemos y nuevamente hacemos por abajo pasamos por abajo el hilo como formando un 8 mochito ahí jalamos miren ahí está nuevamente a un ladito miren a un ladito volvemos a meter la aguja metemos no sacamos toda la aguja pasamos el hilo por abajo de la aguja y jalamos y ahí está ya se va formando el gusano que necesitamos ahí está una vez más metemos la aguja pasamos por abajo miren ahí está y ahí nos queda nuestro gusano y así vamos a ir haciendo el mismo proceso en todo lo que vamos a abordar bien amigas y eso sería todo por hoy así es como queda nuestro nuestra galletita de jengibre espero les haya gustado amigas si ya sabes dale like compártelo mira ahí está ya terminadito y bueno amigas eso sería todo por hoy así es todo por hoy así es que ya sabes miren les quería comentar que en la parte del gorrito este yo le puse doble hebra se ve más gordita la puntada más como más rellenadito me gustó como quedó así es que bueno amigas eso sería lo de hoy lo que quería compartirles y nos vemos en un siguiente vídeo y